Té, 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 carta, carta, carta. Carta, dubbo, 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 dubbo. Cosa, cosa. Cosa, cosa. Servicio, servicio. Servicio, servicio. Servicio, plata. Plata, plata. Plata, plata. Mesa, mesa. 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 Año, año. Año, año. Año. Impresión. 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 Estufa. 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 Té. Té. Carta. 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 servicio plata plata mesa mesa año impresión impresión estufa calle 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 empezar 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 algunos 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 Enviar. 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 Lado. 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 Estudiar. 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 Cielo. 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 Álbum. 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 Ésta. 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 Obtener. 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 Calle. Calle. Empezar. Empezar. Algunos. 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 Enviar. Enviar. Lado. Lado. Estudiar. Estudiar. Cielo. cielo álbum álbum esta esta obtener obtener debajo 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 ¿Dónde? 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 oscuro 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 vestido 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 tienda 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 ahora 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 oeste 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 rosado 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 debe 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 danza 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 debajo debajo donde 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 oscuro 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 es lo es es y es lo es que es Oeste. Rosado. Rosado. Debe. Debe. Danza. Danza. Correo. 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 Mucho. 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 Prueba. 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 Cuello. 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 Residuos. 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 Manzana. Manzana. Bella. 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 Queso. 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 Correo. 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 Residuos Residuos Manzana Manzana Vela Vela Queso Queso Golpear Golpear ¿Por qué? ¿Por qué? Piscina 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 Bolsillo 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 Temporada 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 Casete 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 Templo 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 Perro 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 Delgado 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 Abajo 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 Gallina 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 Todavía 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 Piscina Piscina Bolsillo Bolsillo Temporada Temporada Casete 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 Templo Templo Perro 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 Delgado 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 Abajo Abajo Gallina 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 Todavía 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 Perro Granja 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 Así que Así que... Así que... Así que... Supermercado... 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 Gris... 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 Qué... 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 Día... 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 La carretera... La carretera... La carretera... Página... 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 Enfermo... 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 Permanecer... permanecer granja así que así que supermercado supermercado gris gris que que día día la carretera la carretera página página enfermo enfermo permanecer permanecer la 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 hija 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 diccionario 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 Trozo. Trozo. Paraguas. 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 Triste. 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 ¿Cuándo? 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 Feliz. 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 Dentro. 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 La. La. Presente. Presente. Hija. Hija. Diccionario. Diccionario. Trozo. Trozo. Paraguas. Paraguas. Triste. 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 ¿Cuándo? ¿Cuándo? Feliz. Feliz. Dentro. 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 Madera. 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 Antes de. Antes de. Antes de. Antes de. Subida. 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 También. 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 Círculo. 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 Extraño. 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 Ahí. Hay. 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 Arena. 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 Comienzo. 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 Desde. 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 Madera. Madera. Antes de. Antes de. Subida. Subida. También. También. Círculo. Círculo. Extraño. Extraño. Ahí. Ahí. Arena. Arena. Comienzo. 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 Desde. Desde. Centrar. 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 Espere. 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 Joven. 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 cumpleaños 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 corbata 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 ven 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 entender 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 bienvenido 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 sal 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 c c c c c c c c c Espere Joven Techo Cumpleaños Cumpleaños Corbata Corbata Ven Ven Entender Entender Bienvenido Bienvenido Sala Genial 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 Esta noche Esta noche Lejos 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 Saltar 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 excelente 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 tomar 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 excusa 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 ayuda 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 beber 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 conducir 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 Genial Genial Esta noche Esta noche Lejos Lejos Saltar Saltar Excelente Excelente Tomar Tomar Excusa Excusa Ayuda Ayuda Beber Beber Conducir Conducir Modelo 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 Dirigir 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 Pastel 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 visitar 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 listo 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 petróleo 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 amigo 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 leer 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 tonto 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 entrenar 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 modelo 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 dirigir dirigir pastel 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 visitar 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 listo listo petra 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 petroleo petrole petra пойдan metod Tonto Tonto Entrenar Entrenar Nunca 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 Disparo 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 Azúcar 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 Cuchara 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 Policía 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 Redondo Redondo Fecha 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 Alrededor 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 carne dulce 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 nunca nunca disparo disparo azúcar azúcar cuchara policía policía redondo redondo fecha fecha alrededor alrededor carne carne dulce dulce rico 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 volverse 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 banco Banco Placer 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 Multa 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 Jugar 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 Muñeca 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 Cocina 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 Punto 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 Cámara 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 Rico 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 Volverse Volverse Banco 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 Placer 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 Multa 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 Jugar 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 Muñeca 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 Cocina 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 Punto Punto Cámara 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 Hoja 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 Ayer 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 tormenta 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 planta 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 cepillo 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 tomate 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 mono 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 suelo 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 estación 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 Hombre 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 Hoja Hoja Ayer Tormenta Tormenta Planta Planta Cepillo Cepillo Tomate Tómate Mono Mono Suelo Suelo Estación Estación Hombre Hombre Avión 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 Banda 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 PIE 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 Lo siento PIE Lo siento Lo siento Lo siento Lo siento Lo siento Muy. Muy. Tablero. 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 Fuego. 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 Odio. 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 Flor. 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 Jalar. 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 Avión. Avión. Banda. Banda. Pied. Pied. Lo siento. Lo siento. Muy. Muy. Tablero. 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 Fuego. Fuego. Odio. Odio. Flor. Flor. Jalar. Jalar. Hace. 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 Bicicleta. 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 Construir. 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 Hasta que. Hasta que. Hasta que. Jugo. 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 jugo tipo 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 juego 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 responder 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 papel 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 verano 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 bicicleta construir 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 hasta que hasta que hasta que jugo 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 tipo tipo juego juego y 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 los y sombrero mayo mayo regreso regreso rosa 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 colegio cerca rosa 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 Cesta. Nadar. 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 Gusto. 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 Bandera. 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 Oreja. 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 Lago. 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 Prima. 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 Hora. 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 Toque. 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 Compañera. Compañera de clases. Compañera de clases. Cesta. Cesta. Nadar. Nadar. Pandora. Gusto. Gusto. Bandera. Bandera. Ordeja. Ordeja. Lago Lago Prima Prima Hora Hora Toque Toque Parque 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 Familia 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 Cabeza 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 Barato 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 Imagen 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 Correcto 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 León 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 Tranquilo 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 Fútbol 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 Desayuno 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 Parque Parque Familia Familia Cabeza Cabeza Barato Barato Imagen Imagen Correcto Correcto León Tranquilo Tranquilo Fútbol Desayuno Desayuno Tinta 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 Introducir 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 Minuto 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 Junto a Junto a Junto a Junto a Gente 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 Reloj 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 Isla 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 Hermana 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 Computadora 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 A A A A A A A Tinta A 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 isla hermana hermana computadora computadora a a siempre 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 palillo 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 gato 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 cara 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 tar para 构 cara car nadle Historia 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 Temprano 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 Divertido 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 Pronto 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 Siempre Siempre Palillo Palillo Gato 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 Cara Cara Será Será Pensar 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 Historia 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 Temprano 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 Divertido 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 Pronto 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 Pueblo 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 Lámpara 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 Mujer 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 Escribir Ciervo 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 Ciervo. Cuchillo. 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 Sonar. 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 Lápiz. 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 Suficiente. 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 Zapato. 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 Pueblo. Pueblo. Lámpara. Lámpara. Mujer. Mujer. Escribir. Escribir. Ciervo. Ciervo. Cuchillo. Cuchillo. Sonar. Sonar. Lápiz. Lápiz. Suficiente. Suficiente. Zapato. Zapato. Camisa. 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 Película. 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 Aprender. 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 Prisa. 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 Cortar. 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 Terminar. 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 Llave. 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 Jardín. 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 Més. Més. Mes Ventana Camisa Camisa Película Película Aprender Prisa Cortar 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 Terminar Terminar Llave Llave Jardín Jardín Mes Mes Ventana 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 Sediento 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 Ejemplo 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 Hamburguesa 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 Cual Cuál 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 Bote. Pobre. 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 Llorar. 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 Repetir. 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 Negro. 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 Terminado. 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 Sediento. Sediento. Ejemplo. 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 Hamburguesa. Hamburguesa. Cual. Cual. Bote. Bote. Pobre. 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 Llorar. Llorar. Repetir. 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 Norte. 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 hermano 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 cama 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 mismo 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 perder 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 bajo 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 padre 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 import importar 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 señor 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 norte norte agujero agujero hermano hermano cama cama mismo mismo perder perder bajo bajo padre padre importar importar señor señor oler 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 morir 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 sueño 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 fresa 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 acampar 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 encontrar selva 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 malo 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 madre 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 canta 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 oler oler morir morir sueño sueño fresa fresa acampar acampar encontrar 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 selva selva malo malo madre madre canta canta lucha 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 Playa 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 Bueno 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 Detener 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 Ella 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 Cortina 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 incorrecto hecho 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 paseo paseo unirse 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 lucha lucha playa playa bueno bueno detener detener ella ella cortina cortina incorrecto 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 hecho paseo 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 unirse unirse encargarse de encargarse de encargarse de diapositiva 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 Muchos. Muchos. Izquierda. 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 Esquina. 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 Mitad. 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 Oscilación. 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 Tambor. 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 Gratis. 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 Diario. 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 Encargarse de. Encargarse de. Diapositiva. Diapositiva. Muchos. 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 Izquierda. Izquierda. Esquina. 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 Mitad. Mitad. Oscilación. Oscilación. Tambor. Tambor. Gratis. Gratis. Diario. Diario. Equipo. 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 Ciudad. 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 Seguro. 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 Póster. 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 Boca. 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 melón 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 autobús 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 rodilla 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 millón 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 paga 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 equipo 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 ciudad 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 seguro seguro póster 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 autobús 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 rodilla 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 millón 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 paga 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 pez 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 puntuación 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 plátano 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 completo 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 hombro 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 alto 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 lento 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 anillo 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 piloto 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 pájaro pájaro pez pez puntuación puntuación plátano 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 completo completo hombro 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 alto hombro aire 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 trabajo 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 cambio 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 Cambio. Crema. 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 Juntos. 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 Estrella. 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 Música. 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 Disfrutar. 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 Soplo. 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 Cuidado. 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 Aire. Aire. Trabajo. Trabajo. Cambio. Cambio. CREMA. CREMA. JUNTOS. JUNTOS. ESTRELLA. ESTRELLA. Música. Música. Disfrutar. Disfrutar. Soplo. Soplo. Cuidado. Cuidado. Suéter. 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 AGRADABLE. 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 S. ¿Hala? 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 Contar. Contar. Dirección. 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 Patata. 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 Sostener. 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 Como. 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 Suéter. Suéter. Agradable. 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 S. 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 A la. A la. Entre. 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 Contar. Contar. Dirección. Dirección. Patat. Patata. 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 Sostener. Sostener. Cómo Cómo Poner 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 O O O O Pequeña 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 Palabra Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Acto 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 Hoso 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 Palo 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 Fácil 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 Poner Poner O O O O Pequeña 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 Muerto Muerto Palabra 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 Me gusta Me gusta Me gusta O Oso 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 Palo Palo Fácil 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 MANGUERA 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 OJO 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 TAMAÑO 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 ELLOS 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 BOLETO 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 REY FAMOSO 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 SENSACIÓN 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 BIBLIOTECA 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 con 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 manguera manguera ojo ojo tamaño tamaño ellos ellos boleto boleto rey rey famoso famoso sensación sensación biblioteca biblioteca con con tierra 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 sello 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 movimiento 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 sí 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 matar 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 asiento 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 viento 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 de vera de vera de vera de vera de vera de vera café 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 crecer 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 tierra Tierra Sello Sello Movimiento Movimiento Sí Sí Matar Matar Asiento Asiento Viento Viento Deberá Deberá Café Café Crecer Crecer Árbol 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 Violín 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 hoy 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 niña 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 mira 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 nota 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 profundo 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 vacío 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 gordo 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 escritorio 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 árbol 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 violín 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 hoy 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 niña 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 mira mira y lenta no 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 se hagan rosa 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 Gordo. Escritorio. Escritorio. Pesado. 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 Haki. 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 Ducha. 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 Hasta. 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 Hambriento. 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 Pato. 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 Comer. 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 Nuevo. 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 ¿Quién? 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 Tulipán. 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 Pesado. Pesado. Aquí. Aquí. Ducha. Ducha. Hasta. Hasta. Hombriento. Pesado. Hambriento. Hambriento. Pato. Pato. Comer. 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 Nuevo. 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 ¿Quién? ¿Quién? Tulipán. Tulipán. Enseñar. 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 Cada. 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 Pelo. 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 Risa. 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 Restaurante. 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 Corto. 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 I. 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 NIEVE 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 METRO 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 BIEN 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 ENSEÑAR ENSEÑAR CADA CADA PELO PELO RISA 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 RESTAURANTE RESTAURANTE CORTO 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 I I I NIEVE NIEVE METRO 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 BIEN BIEN SEGUIR 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 FIN IGLESIA 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 ESPEJO 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 Primavera 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 Recoger 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 Último 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 Empujar 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 Guerra 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 Lápiz de color 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 Seguir Seguir Fin 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 Iglesia Iglesia Espejo Espejo Primavera 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 Empujar. Guerra. Guerra. Lápiz de color. Lápiz de color. Tía. 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 Cocinar. 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 Fruta. 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 Patada. 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 Clase. 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 Huelga. 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 Firmar. Cohete. 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 Para. 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 Oír. 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 Tía. Tía. Cocinar. Cocinar. Fruta. Fruta. Patada. Patada. Clase. 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 Huelga. Huelga. Firmar. Firmar. Cohete. 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 Para. Para. Oír. Oír. Vegetal 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 Hielo 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 Pocos 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 Caso 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 Lánzar 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 Calentar 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 Brillante 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 Práctica 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 Piedra 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 Grupo 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 Vegetal Vegetal Hielo Hielo Pocos Pocos Caso Caso Lanzar 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 Calentar Calentar Brillante 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 Práctica 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 Piedra 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 Grupo 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 Noticias 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 Dinero 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 Tú 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 Captura 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 Frente 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 Enfermera 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 Mapa 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 Corazom Corazón 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 Grabar. Ruidoso. 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 Noticias. Noticias. Dinero. Dinero. Tú. Tú. Captura. Captura. Frente. Frente. Enfermera. Enfermera. Mapa. Mapa. Corazón. Corazón. Grabar. Grabar. Ruidoso. Ruidoso. Mantequilla. 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 Curso. 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 Deporte. 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 Sonreír. 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 Esconder. 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 Seco. 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 Vídeo. 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 Agua. 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 Abierto. 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 abierto pollo 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 mantequilla mantequilla curso curso deporte deporte sonreír sonreír esconder esconder seco seco video video agua agua abierto abierto pollo pollo dar 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 hablar 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 jabón 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 almuerzo 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 DELFÍN SER 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 COMIDA 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 ADIOS 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 ARRIBA 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 TENER 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 DAR 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 HABLAR 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 HABÓN 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 ALMUERZO 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 DELFÍN DELFÍN SER 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 COMIDA 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 TENER 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 ESPACIO 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 LLENAR 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 perdón 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 acerca de acerca de acerca de acerca de dom 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 ropa 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 pasar 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 justa 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 despertar 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 Puente Espacio Llenar Llenar Perdón Perdón Acerca de Acerca de Dom Dom Ropa Ropa Pasar Pasar Justa 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 Despertar Despertar Puente Puente Apagado 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 Ocuri Apagado Acus Apagado Apagado Pequeño. Pequeño. Amor. 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 Cien. 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 Mediante. 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 Tenedor. 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 Amarillo. 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 hacer comprar 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 apagado apagado ocurrir ocurrir pequeño pequeño amor amor cien cien mediante 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 tenedor tenedor amarillo 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 hacer hacer comprar comprar llevar 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 colina 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 falda pais 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 cuáles un entonces 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 Dios? 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 Portón. 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 Problema. 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 Piso. 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 Recuerda. 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 colina falda falda país país entonces entonces dios dios portón portón problema problema piso piso recuerda recuerda mar 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 río 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 limpiar 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 arroz 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 por 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 ocupado 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 por supuesto por supuesto por supuesto por supuesto enfermos 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 herir 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 volar 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 mar mar río 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 limpiar 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 arroz arroz por 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 ocupado ocupado por supuesto por supuesto muerto muerto enfermos 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 herir 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 volar volar guante 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 mojado 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 salir Salir Vaso 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 Preguntarse 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 Cena 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 amable 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 hijo 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 puede 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 pierna 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 guante guante mojado mojado salir salir vaso vaso preguntarse 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 cena cena amable 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 hijo 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 puede puede de pierna 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 fumar 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 que 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 parte superior impre superior parte superior Parte superior Traer 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 Pino 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 Fresco 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 Casa 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 Marzo 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 Parado Partido 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 Borrador 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 Fumar Fumar Que Que Parte superior Parte superior Traer Traer Pino Pino Fresco Fresco Casa Casa Marzo Marzo Partido Partido Borrador Borrador Invierno 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 Vivir 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 Clima 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 Cijar 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 Cero 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 gastar 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 estudiante 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 atrás 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 Sorpresa Mundo Mundo Invierno Vivir Clima Clima Fijar Fijar Cero Cero Gastar Gastar Estudiante Estudiante Atrás Atrás Sorpresa Sorpresa Mundo Mundo Mañana 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 Televisión 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 Cuadrado Cuadrado, 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 corres, corres, corres. Casar, 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 sur, sur, sur. Sí. 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 Amplio. 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 Solamente. 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 Largo. 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 Televisión. Cuadrado. Cuadrado. Correr. Correr. Casar. Casar. Sur. 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 Sí. Sí. Amplio. Amplio. Solamente. Solamente. Largo. 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 Caliente, caliente, caliente. Pedir, 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 pedir. Pedir, después, 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 mano, mano, mano. Motor, 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 motor. Marrón, marrón. Marrón, marrón. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Vaca. 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 Escucha. 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 Después, mano, mano, motor, 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 marrón, marrón. Otra vez Vaca Escucha Libro 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 Uva Uva Tigre 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 A través de A través de A través de A través de Montaña 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 medio 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 bañera 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 lavar 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 libro libro excursionismo 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 uva uva tigre 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 en punto en punto medio 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 bañera 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 lavar 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 pero 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 CERDO CERDO REGLA 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 GOLPE 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 SOLO 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 PATINAR 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 PASO 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 LLUVIA 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 GRITAR 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 PERO PERO FORMA FORMA CERDO 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 REGLA 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 GOLPE 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 SOLO SONO GOLPE GOLPE LLUVIA GRITAR LIGERO 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 MENTIRA 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 MAÑANA 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 IR 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 OTROS OTRO 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 DESCANSO 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 EJERCICIO 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 PINTAR 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 RÁPIDO 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 AEREPUERTO 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 LIGERO Ligero Mentira Mentira Mañana Mañana Ir Ir Otro Otro Descanso Descanso Ejercicio Ejercicio Pintar Rápido 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 Aeropuerto Aeropuerto Dama 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 Tuvo 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 Entre Oveja 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 Alegre 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 Tratar 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 Giro 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 Camino 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 Semana 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 caminar 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 dama dama tuvo tuvo entre entre oveja oveja alegre alegre tratar tratar giro giro camino camino semana semana caminar caminar ensalada 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 guay 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 par 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 gear al almacen almacen al almacen har almacen 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 grande grande silla 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 botón ruido 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 ensalada ensalada guay guay par par almacenar 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 grande grande silla 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 botón ruido 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 nube 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 ver 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 noche 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 abuela 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 decir 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 hola 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 Reina Acuñar 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 Dibujar 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 Subterráneo 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 Nube Nube Ver 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 Noche Noche Abuela Abuela Decir Decir Hola Hola Reina Reina Acuñar Acuñar Dibujar 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 Subterráneo 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 Pera 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 Número 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 Cambiar 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 Tarde 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 Caja 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 Suerte 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 Calcetín 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 Siguiente 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 Leche 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 Pera Pera Número Número Apartamento Apartamento Cambiar Cambiar Tarde Tarde Caja Caja Suerte Suerte Calcetín Calcetín Siguiente Siguiente Leche Leche Gen 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 Dejar 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 Cinta 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 Vestir 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 Dormir. 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 Teléfono. 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 Velocidad. 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 Tío. 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 Nombre. 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 En. En. Dejar. Dejar. Cinta. Cinta. Vestir. Vestir. Alguna. Alguna. Dormir. Dormir. Teléfono. Teléfono. Velocidad. 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 Tío. Tío. Nombre. Nombre. Dólar. 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 Detrás. 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 Dedo. 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 Plato. 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 Gel. 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 Cubrir. 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 Dos veces. Dos veces. Dos veces. Dos veces. Sal. 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 Mantener. 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 Diente. Díente. 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 Dólar. Dólar. Detrás. Detrás. Dedo. Dedo. Plato. Plato. Gel. Gel. Cubrir. Cubrir. Dos veces. Dos veces. Sal. Sal. Mantener. Mantener. Diente. Diente. Puerta. 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 Fuerte. Fuerte 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 Antiguo 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 Verde 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 Temeroso 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 Pregunta 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 Necesitar 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 Llegar 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 Afuera 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 Oportunidad 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 Puerta 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 Fuerte 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 Llegar Portивает Verde Temeroso Temeroso Pregunta Pregunta Necesitar Necesitar Llegar Llegar Afuera Afuera Oportunidad Oportunidad ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Nosotros 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 Naranja 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 Bonita 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 Calendario 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 Mercado 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 Campana 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 Quemar 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 Halfiler 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 Tiza 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 ¿Por qué? ¿Por qué? Nosotros Nosotros Naranja Naranja Bonita Bonita Calendario Calendario Mercado Mercado Campana 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 Quemar 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 Alfiler Alfiler Tiza 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 Sucio 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 rojo 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 bolso 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 escalera 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 débiles 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 ganar 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 co reunirse 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 Mil 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 Vacaciones 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 De 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 Sucio Sucio Rojo Rojo Bolso Bolso Escalera Escalera Debiles Debiles Ganar Ganar Reunirse Reunirse Mil 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 Vacaciones Vacaciones De 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 Frío 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 Vender 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 Peligroso 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 Llamada. 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 Sentar. 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 Labio. 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 Capa. 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 Llamada. Tiempea. Llamada. Tiempea. 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 grueso, frío, frío, vender, vender, peligroso, peligroso, eso, eso, llamada, llamada, sentar, sentar, labio, labio, capa, capa, hierba, hierba, grueso, grueso, oficina, 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 cruzar, 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 marcar, 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 confronto, 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 paz, 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 humpan, 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 suave, 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 tenis, 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 todos, 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 difícil, 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 oficina, 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 cruzar, 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 marcar, 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 seguro, жизbar, espectño, traxto, Conjuntos, conjuntos, conjunto, conjunto, Paz, 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 humpan, 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 humpan,ревoxo, suave, Suave. Tenis. Tenis. Todos. Todos. Difícil. Difícil. Una vez. Una vez. Una vez. Una vez. Cerrar. 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 Excitar. 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 Hermoso. 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 Oro. 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 Enojado. 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 Huevo. 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 No. no 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 luna 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 otoño 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 una vez una vez cerrar cerrar excitar excitar hermoso hermoso oro oro enojado enojado huevo huevo no 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 luna 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 a lo largo a lo largo a lo largo a lo largo estúpido 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 Bolígrafo 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 Cansado 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 Línea 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 Bebe 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 Pared 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 Globo 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 Co Lugar 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 A lo largo A lo largo Estúpido Estúpido Bolígrafo Bolígrafo Camsado Camsado Línea Línea Bebe Bebe Pared Pared Globo Globo Cuerpo Cuerpo Lugar Lugar Azul 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 Habitación 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 Caballo 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 Cuenco Espectáculo 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 Sopa 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 Olvidar 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 Utilizar 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 Yo 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 Saber 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 Azul 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 Habitación 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 Caballo Caballo Cuenco 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 Espectáculo 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 Olvidar 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 Utilizar 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 Saber 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 Estrecho 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 Blanco 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 Botella 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 Brazo 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 Esperanza 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 Camión 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 Pantalones 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 Nariz 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 a menudo a menudo a menudo a menudo como 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 estrecho estrecho blanco blanco botella botella brazo esperanza esperanza camión camión pantalones pantalones nariz nariz a menudo a menudo a menudo a menudo como 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 querer 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 vapor 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 este 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 es 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 gracias 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 me estoy estudes lees y mientras y a Juguete Derecho 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 Arcoiris 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 Campo 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 Deletrear 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 Querer Querer Vapor Vapor Este Este Gracias 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 Años 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 Juguete 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 Derecho 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 Arcoiris 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 Campo Campo Deletrear 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 Derecho 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 Gracias por ver el video.